¡Feliz! ¿Cómo están? Acá Big Guy de Groupier Funk Te esperamos el 17 de julio Para el Montevideo Sun City En el Sodre Acordate bien de esa fecha Saca tu entrada en Titan Tail Para el 17 de julio Montevideo Sun City Groupier Funk rompiendo el invierno ¡Ja, ja, ja!